Música Quiero dar la enhorabuena a los organizadores de esta jornada de los municipios del Bien Común, del campo de energía de Madrid, Nodo Municipios y de la recién nacida Asociación Española para el Fomento del Ecomil Bien Común. Creo que este encuentro es un hito en el movimiento internacional porque tal encuentro no ha tenido lugar en ninguna parte y aquí casi 150 participantes están hablando y diseñando juntos una estrategia hacia una visión. ¿Cuál visión? Yo quiero exponer mi visión, la que tengo acerca del municipio del Bien Común. Es una visión doble, se compone de dos partes. La primera parte es la maximización y la creación del Bien Común a nivel local a través de la máxima participación de los mismos ciudadanos según los criterios, los valores, las necesidades y las prioridades de los mismos ciudadanos y no del capitalismo, del consumismo, del materialismo, de la globalización, sino tal y como la gente percibe la vida y las prioridades en la vida. Primero. Segundo, el inicio de un proceso democrático global hasta el nivel más alto, porque de momento prácticamente todas las decisiones que se están tomando al nivel de la Unión Europea y en la Organización Mundial del Comercio y en otros niveles supraestatales van en contra de lo local, de lo culturalmente diverso, de lo pequeño, de lo autóctono y de lo soberano en todos sus sentidos. Y por eso yo creo que hace falta un proceso reconstituyente de la democracia que, ¿dónde podría empezar? Pues yo creo que solamente puede empezar en el nivel político más pequeño, que es el nivel de los municipios, de las más comunidades, de las comarcas, y si la gente empieza a sentir y a reivindicar la soberanía popular desde allí, pasando luego hacia arriba, paso por paso, nivel por nivel, de esta forma yo sí creo que podremos obtener algún día constituciones realmente democráticas, o sea, escritas por los mismos pueblos soberanos, una Unión Europea democrática compuesta por pueblos soberanos y no sus representantes, y hasta reglas para la economía mundial justas, sostenibles, responsables, pero a través de mecanismos de delegación y votación democrática distintos a los de ahora, porque de momento nuestros gobiernos, nuestros supuestos representantes, están moldeando una globalización en el interés de las transnacionales, y la globalización para las personas de las que soñamos nosotros, pues tendría que moldearse a través de otras vías democráticas que tienen su raíz en los municipios del Bien Común.